Continúa la toma de colegios en el marco de la Capital Federal. Recordemos que los alumnos están en contra de la modificación de la currícula, sobre todo en algunas carreras específicas. Exactamente. Del plan de estudios estamos con este tema con Ariel Magirena. Contanos un adelanto, Ariel. Muchas gracias, Cecilia. Juan, hablemos de oportunidad también, porque hoy se llevó adelante, o se está llevando adelante en el Senado, la segunda fecha de las jornadas de reflexión y fundamento en torno del derecho de los adolescentes a partir de los 16 años, en forma optativa, de ejercer su voto. Y cuando aparecen las dudas sobre la capacidad política o la posición política de los adolescentes, esta misma generación enfrenta la política educativa del gobierno de Mauricio Macri, sentando posición, debatiendo en todos los colegios y además definiéndose respecto de esta política de la que ellos estuvieron discutiendo. Hay más de 30 colegios tomados y además en el día de mañana van a realizar una movilización. En minutos nosotros vamos a hablar con los protagonistas. Muy bien, en un ratito nada más. Muchas gracias, Ariel.